señores estudiantes reciban mi cordial saludo en esta ocasión el tema que se va a tratar sobre el banco del estado que se encuentra dentro de la ley orgánica del régimen monetario y banco del estado el banco del estado según el artículo 95 de esta ley es una institución financiera pública es autónoma tiene una duración indefinida y con un domicilio principal en la ciudad de quito se regirá por esta presente ley la ley orgánica del régimen monetario y banco del estado y supletoriamente por las disposiciones aplicables las leyes financieras societarias adicionalmente por la constitución de nuestra república económica y demás leyes en materia societaria el artículo 96 nos indica que el objetivo del banco del estado es financiar programas proyectos de la ley orgánica del estado obras y servicios encaminadas a la provisión de servicios públicos cuya prestación es de responsabilidad del estado y sea que preste directamente o por delegación empresas mixtas las empresas mixtas se relaciona a instituciones estatales asociadas con particulares entonces a través de las diversas formas previstas en la constitución y en la ley de modernización del estado en los artículos aún vigentes podrán financiar con estos recursos con este dinero programas que lleve el sector público calificados por el directorio como proyectos que contribuyan al desarrollo socioeconómico nacional además también de que presten servicios bancarios y financieros facultados por la ley es así que este banco también podrá tener o prestar servicios como lo puede hacer un banco normal llamémoslo así del sector privado siempre y cuando esté regido permitido por las leyes pertinentes con esa finalidad actuará con recursos de su propia capital y recursos que también obtenga aquí ya sea aquí en nuestro país o del exterior en el artículo 97 encontramos que el capital del banco del estado estará constituido por el inicialmente autorizado ya veremos posteriormente en la ley de instituciones del sistema financiero como se encuentra constituido el capital autorizado y básicamente esta ley la ley de instituciones del sistema financiero determina un monto un monto mínimo que con el cual pueden funcionar los bancos como es en el caso de este que pese a ser público necesita también tener un fondo un capital mínimo con el cual empezar sus actividades los aumentos aparte del capital legalmente autorizado podrá también contarse con los aumentos que se hayan realizado y los que se realicen conforme a la ley mediante la suscripción de acciones la capitalización de utilidades reservas y otros recursos que el estado destine para este fin este capital podrá ser aumentado mediante la suscripción de acciones asimismo la capitalización de utilidades las reservas y otros recursos que el estado destine para esta finalidad vemos también que el ministerio de economía y finanzas a nombre del estado será propietario de este banco por lo menos con el 51% de sus acciones las demás acciones quedarán abiertas a la suscripción que realicen los diferentes consejos provinciales de las municipalidades y demás organismos regionales de desarrollo del país en nuestra constitución se menciona los regímenes autónomos que próximamente existirán se encuentran ya en la constitución y aún está por definirse estos regímenes autónomos que están establecidos en el COTAD como se llama esta ley el artículo 99 de esta ley trata sobre la constitución de los recursos del banco del estado constituyen recursos del banco del estado los del capital los fondos provenientes fondos provenientes de préstamos externos contratados por el gobierno nacional y programas del sector público las utilidades que genere este banco con las diferentes operaciones crediticias los establecidos en la ley de fomento de desarrollo seccional FODESEC y los señalados en el decreto número 2059 relacionado con las rentas petroleras además de otros ingresos que obtuviera este banco las operaciones con el sector público el artículo 100 indica que los créditos que conceda el banco del estado a favor de las instituciones públicas y de empresas mixtas deberán estar avalados por garantías reales quiere decir que estarán garantizados con bienes muebles por ejemplo con bienes inmuebles a bienes muebles me refiero con vehículos, carros, acciones, títulos de crédito bienes inmuebles pueden ser edificios, casas, entre otros bienes de esta naturaleza también deberán estar avalados por fideicomisos mercantiles los fideicomisos mercantiles se establece básicamente tres personas participan en esto una persona que entrega algo a una persona quien lo va a tener provisionalmente y de las utilidades que se genere esto habrá un beneficiario eso es la forma en que básicamente funciona un fideicomiso encontramos también que podrá otorgar anticipos al gobierno nacional o a las entidades del sector público sean estos municipios, consejos provinciales en la forma como se determina en los artículos 101 y 102 ustedes se servirán revisar se refiere a un monto más o menos de un 10% estos anticipos durante un determinado tiempo varía dependiendo de la entidad del sector público en el artículo 103 el banco del estado encontramos que el banco del estado financiara programas proyectos, obras como ya se mencionó anteriormente con la finalidad de que el estado pueda el estado y sus instituciones puedan prestar servicios que beneficien a la sociedad en general ya sea a un municipio en particular a una provincia o más más regiones de nuestro país el banco del estado por ningún motivo podrá condonar deudas encontramos en este mismo artículo 103 esto lo diferencia de otras instituciones financieras públicas principalmente se diferencia del banco nacional de fomento como es público y conocido que en varias ocasiones ha condonado deudas ya sea por el fenómeno del niño entre otras situaciones más que claro son preocupantes pero diferencia el banco del estado se diferencia el banco del estado de estas otras instituciones porque no podrá condonar por ningún motivo como dice la ley deudas ni suspender aplicación de fideicomisos u otros mecanismos establecidos para recuperar créditos operaciones con el sector privado el banco del estado puede captar recursos de mediano y largo plazo hablemos de por ejemplo pólizas digámoslo así de las instituciones del sistema financiero privado cuando la liquidez del sistema lo permita y asimismo el público también lo permita estos recursos se los invertirá exclusivamente para financiar proyectos y obras públicas el banco del estado podrá conceder crédito a las instituciones financieras de desarrollo del sector público y a las instituciones del sistema financiero privado pero dirigidos al financiamiento de actividades privadas de sectores agrícolas, industrial, minero, artesanal, turístico, pesquero y a otros sectores productivos tiene que ser siempre estos dineros dirigidos a la producción, generar recursos de la sociedad estas operaciones las realizará dentro de los requisitos establecidos en las leyes financieras y conforme a las normas que para el efecto dicten los directorios tanto del banco central del ecuador como de este banco, del banco del estado como está gobernado, como se dirige este banco, esta institución financiera pública vemos que son organismos del banco del estado la junta de accionistas el directorio y la comisión ejecutiva respecto a la junta general de accionistas esta sesionará con la finalidad de conocer la situación administrativa y financiera del banco antes de esto recordemos que como se mencionó anteriormente el principal accionista de este banco es el ministerio de finanzas con un 51% de sus acciones este es el principal hablemos que es el dueño prácticamente de este banco entonces esta junta de accionistas conocerá la situación en la que se encuentra esta institución aprobará los estados financieros los balances y la asignación o distribución de las utilidades que se hayan generado dentro de su ejercicio fiscal resolverá asimismo los aumentos de capital designará esta junta general de accionistas a un auditor general del banco quien ejercerá las funciones que se determinan igualmente en esta ley el artículo 115 indica que las juntas de accionistas del banco del estado serán convocadas y presididas por el ministro de economía y finanzas el directorio la administración superior del banco del estado corresponderá al directorio este directorio se encuentra integrado por seis miembros designados de la siguiente manera aquí encontramos una excepción a la regla pues son seis los miembros designados son seis los miembros de este directorio como veremos a continuación el ministro de economía y finanzas quien será quien lo preside un vocal principal y su suplente nombrados por el presidente de la república un vocal por los trabajadores del país elegido por las centrales sindicales un representante elegido entre los gerentes generales de las instituciones financieras públicas del país un representante de los municipios un representante de los consejos provinciales y las demás la elección de estos vocales señalados en las letras C, D, E y F se hará mediante colegios electorales la superintendencia de bancos y seguros reglamentará la elección alternativa del vocal a que se refiere la letra D es decir al representante de los gerentes generales de las instituciones financieras públicas y los demás funciones del directorio que se encuentran establecidas en el artículo 118 que se servirán revisar ustedes también otro órgano de dirección de este banco es la comisión ejecutiva que estará integrada por el ministro de economía y finanzas el vocal designado por el presidente de la república otro por designado por el directorio de los representantes de las municipalidades y consejos provinciales y el gerente general del banco o su representante que será el subgerente la comisión ejecutiva estará presidida por el ministro de economía y finanzas y las resoluciones se tomarán por mayoría de votos continuando con el estudio de esta ley toca hablar brevemente sobre la gerencia general el gerente del banco del estado tiene a su cargo dirigir las operaciones y la administración interna del banco ejercerá su representación legal y será el responsable del funcionamiento del buen funcionamiento de esta institución no podrá ejercer a sí mismo ninguna otra actividad pública o privada salvo las que correspondan a sus funciones será designado para un periodo de cuatro años pudiendo ser reelegido los deberes y atribuciones del gerente se encuentran establecidos en el artículo 125 por su parte en el artículo 127 encontramos algo sobre el subgerente general quien será quien lo reemplace al gerente general en periodo temporal o definitivo hasta ser designado un nuevo gerente bien pues con esto se termina el estudio de la ley orgánica del régimen monetario y banco del estado les recuerdo que pondré a su disposición mi correo electrónico números de teléfono los horarios en los cuales yo impartiré las tutorías mediante los cuales podré yo aclarar completar y absorber sus consultas y preguntas con el mayor de los gustos estando a las órdenes de ustedes y por los medios que ustedes a bien tengan de comunicarse conmigo muchas gracias